Para las Pampas, Team Pauta Productions, esto es Heridas de Amor Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las pegas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza ¿Y dónde está la gente más alegre? La que con esta canción va a tomarse un trago Por ese mal amor, para curar esa herida de amor ¿Dónde están las palmitas? Je, 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 eso ¿Dónde están los palmas alegres? ¡Por acá! Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las pegas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Aycedes Ayúdame a cerrar Ay amor, ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Una mano arriba A quienes nos dejaron una herida de amor Quiero que esta noche disfruten esta canción Si no se la saben ¿A dónde va la cura? ¡Eso! Vamos a barcar para acá Que estaban coreando conmigo ¿Cómo dicen? En esta noche oscura llegó el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor Arráncame la magia de tus besos Solo por tu amor Seguirá latiendo mi corazón Ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor Ayúdame a olvidar esta tristeza Y el pasito a ver Eso Y ahora sí quiero ver a toda la gente más alegre de la noche Una bulla Cuéntenme ¿Qué les pareció esta música? Bonita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!